de atleta Jesús Agustín Díez, luego de que la legisladora se refirió al cáncer que sufrió el deportista y sobreviviente de esta enfermedad. La expresión de Cloutier habría sido en respuesta al tuit de Agustín Díez, quien señaló que Tatiana no tiene dignidad y solo busca su beneficio personal en el marco del debate en la Cámara de Diputados por la extinción de los fideicomisos públicos. La respuesta de la legisladora generó una ola de críticas por lo que tuvo que ofrecer disculpas.